Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida, como siempre, a este nuevo encuentro del Seminario de Educación No Formal. El tema tratado de la clase anterior fueron los movimientos sociales. Si bien recuerdan, bueno, con la profesora Natalia estuvimos chequeando conjuntamente lo que nos han enviado y vimos que han resuelto favorablemente las actividades. Entonces, daremos comienzo a la clase número 6. El tema, en este caso, a tratar es la justicia curricular, del autor Connell Robert Williams. Yo les voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cuáles son los principios del diseño de un currículum que conduzcan a la justicia social? Bueno, los tres principios de la justicia curricular son los intereses de los menos favorecidos, la participación y escolarización común, la producción histórica de la desigualdad. En cuanto al primero, que son los intereses de los menos favorecidos, una de las ideas básicas es la protección de los más necesitados. Y la educación debe servir a estos grupos menos favorecidos de la sociedad. La posición de estos grupos menos favorecidos, ¿qué significa? Plantear las cosas de los temas de situaciones económicas, de la pobreza y no de los ricos. Hoy hay que tener en cuenta las relaciones raciales y las cuestiones territoriales desde la perspectiva de los indígenas. La justicia no es cuestión de facilidad, es mejorar las cosas. Es probable que sea causa de problemas. Como define Mitchell Walser, es una cuestión de práctica de la justicia, una justicia de aquí y de ahora. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes definen y plantean el currículum? En la práctica, el currículum debe ser recibido por los profesores que trabajan en programas de educación, en programas de mujeres y jóvenes, en educación de indígenas, en determinados programas de alfabetización de adultos. Entonces, para garantizar la justicia social, no sirven los currículos de hueto. Para garantizar la justicia social, no sirve un único proyecto contrahegemónico. Entonces, la justicia social requiere la forma que se trabajen los intereses de los menos favorecidos. La justicia social necesita un proyecto contrahegemónico que abarque los principales modelos de desigualdad, de género, de clase, de raza, de etnia, regional y nacional, que alcance el principio de la justicia curricular. Como bien venimos diciendo, los múltiples currículos contrahegemónicos dan cuenta de las múltiples desigualdad, interseccionalidad. Tendríamos que tener todos el acceso a los conocimientos de la ciencia tradicional. Otro de los principios es la participación y la escolarización común. Los sistemas educativos en sus objetivos proclaman en general que estén preparados para estos futuros ciudadanos, que desarrollen conocimientos, valores, habilidades, que se preparen para la participación como ciudadanos activos e informados sobre las cuestiones trascendentales, que tomen decisiones colectivas, que participen activo en las decisiones que requieren la diversidad de conocimiento. Entonces, el currículo en común es igual a la justicia social. El concepto de democracia se supone una toma de decisión colectiva donde todos los ciudadanos tienen la misma voz. Para los estados modernos son importantes las cuestiones de la guerra, la paz, las inversiones, la política de empleo, el medio ambiente, los contenidos de los medios de comunicación, el diseño del sistema educativo. Entonces, esto incluye al currículo inclusivo donde se van a trabajar ciertos valores teniendo en cuenta la experiencia de las mujeres al igual que los hombres. A los aborígenes como a los blancos, a los obreros como a los profesionales liberales, claramente aspira. Bueno, otro de los principios, si bien recuerdan, era la producción histórica de la igualdad. Entonces, hay una contradicción entre el criterio del ciudadano participativo que exige un currículo común y el criterio de los intereses de los grupos específicos de las personas menos favorecidas. Entonces, se puede trabajar de forma productiva teniendo en cuenta el carácter histórico de estructuras sociales que producen desigualdad, con un proceso de producción y reproducción de relaciones sociales. Los efectos curriculares deben analizar con la producción histórica de más o tener en cuenta el caso de los menos, para ver la igualdad a largo tiempo. De esta forma, los criterios contrahegemónicos y de la ciudadanía participativa se pueden considerar con elementos de un proceso histórico. Ocuparse del conflicto entre ellos, en cuestiones de elaborar juicios estratégicos sobre cómo favorecer la igualdad. Entonces, el criterio de justicia curricular es la disposición de estrategias educativas para producir más igualdad en todo un conjunto de relaciones sociales al que está unido el sistema educativo. Bueno, ¿cómo nos aparece en la currícula actual los intereses de los menos favorecidos? ¿Cómo se incluye el currículum actual en las prácticas que permiten la participación de la toma de decisiones? ¿Cómo es esa prácticas? ¿Igualitaria? Bueno, acá nos referimos al currículum injusto. Es una forma directa de educación formal que otorga privilegios sociales como el credencialismo, títulos académicos, mercado de trabajo, clases sociales. Y la forma indirecta es legitimar la autoridad o el poder de grupos sociales favorecidos. Las clases sociales privilegiadas se legitiman cuando a sus representantes se le otorgan autoridad propias en tomas de decisiones en el currículum. ¿Cómo se lleva adelante la producción histórica de la igualdad y desigualdad? La extensión de la escolaridad selectiva codificó la cultura. Las prácticas curriculares son injustas reproduciendo la capacidad de personas de mejorar su mundo. Aliquilan el sentido de posibilidad. Todo currículum implica una codificación, pero algunas desencadenan sobre los cuerpos de los conocimientos cerrados y definen la enseñanza como una institución autorizada en unos contenidos determinados. Otros abarcan el cambio cultural e investigan en la creación de nuevos significados. En la lógica del currículum se encuentra la lógica de la compensación, que suministra recursos adicionales a las escuelas que atienden a comunidades en situaciones desfavorables. La idea es sentar a los desfavorecidos a la misma mesa en la que los privilegiados ya están comiendo. La lógica del currículum oposicionista rechaza de plano el currículum general. Para sus defensores no hay que intentar llevar al pobre a la mesa del rico, porque en esa mesa no constituye la meta y el pobre no puede recibir en ella una alimentación digna. Se debe rechazar la generalidad porque produce resultados desiguales. En su lugar, el principio de actuar un área de práctica educativa se puede desarrollar en el currículum separado, que puede controlar a los desfavorecidos. Así, conseguir el tipo de educación que satisfaja las necesidades específicas. En escuelas técnicas, en escuelas obreras, en el estudio de mujeres y estudios sobre aborígenes, que haya como igualdad de oportunidades. En una currícula separada. Cursos específicos organizados dentro del currículum, que tengan en cuenta estos puntos de vista y estos grupos. El cuerpo de conocimiento de producción por un grupo de reflexiones sobre su propia experiencia y su propia historia. La otra lógica curricular contra hegemónica generaliza el punto de vista de los desfavorecidos. Antes que separarlos por el enclave diferente, hay un intento de generalizar una idea igualitaria de una buena sociedad a través del currículum general. Esta continúa siendo la base de la reflexión sobre el currículum cuando inicia la reforma desde la posición de las personas desfavorecidas para construir todo el sistema. De esta manera, vamos finalizando la clase, dejándole el concepto de justicia curricular. La justicia se materializa cuando los temas y los contenidos se abordan desde la posición de los menos favorecidos. Tengan en cuenta los principios del diseño curricular que conducen a la justicia social. Eran los intereses de los menos favorecidos, la participación y escolarización común, la producción histórica de la igualdad. Bueno, de actividad final, les dejo esta pregunta y la contestan en el foro y ahí estaremos leyendo. ¿Qué es para vos la justicia curricular? Den ejemplos. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, nos vemos en la próxima clase.